Gente, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén todos muy, pero que muy bien El día de hoy vamos a seguir nuestra aventura en Do Not Take This Cat At Home No sé qué mierda dije Do Not Take This... Do Not Take This Cat At Home Vamos a seguir la aventura acá, como dije Bueno, el otro día hicimos el final de que no lo llevamos a casa Y esta vez vamos a ver qué pasa si es que lo llevamos a casa por segunda vez Vamos a ver qué tal Vamos a seguir la historia acá de este gato Así que vamos a darle a continue Bueno, esto no sé si se acuerdan qué pasó después de lo turbio que estábamos caminando Y nos dimos vuelta, algo así O seguimos para adelante, no me acuerdo qué habíamos elegido Pero bueno, acá vamos a encontrarnos al gato Vamos a saltear esto Do Not Take This Cat At Home o Take This Cat At Home Ok, vamos esta vez a llevarnos el gato a casa Porque la vez pasada apretamos este Y esta vez vamos a llevarnoslo a casa, a ver qué es lo que pasa Puntito, puntito, puntito Miau Bueno, ¿por qué no? ¿verdad? Miau Apenas pudiste sacar tus brazos cuando el gato se trepa en tus hombros Ronronea, ok Vamos a salir de acá, ok En el camino a casa consideraste comprar comida de gato Pero eso sería una pérdida de tiempo No le das importancia al sentimiento raro y seguís para adelante Porque este gato come sangre, boludo Después de cerrar la puerta principal y poner el gato en el piso Vos lo dejas para que camine ahí y explore el nuevo ambiente Pero él simplemente se sienta y te mira expectante Ok, ahora me deja hacer algo ¿Hacer algo solo o hacer algo con el gato? Vamos a hacer algo con el gato ¿Cómo qué? Ok, acariciar al gato, darle a comer al gato, jugar con el gato, limpiar al gato ¿Qué pasa si lo acaricio? No todos los días tenés acceso a acariciar a un animal peludo Te sentás en el piso, en el living room y chasqueás tu lengua para llamarlo El gato corre hacia vos e inmediatamente se sienta Pobre cosita Solo querés un poco de tensión, ¿no? Vos cuidadosamente acariciás al gato Lo acariciás atrás de la oreja Lo acariciás abajo del mentón En la espalda Ok Acariciamos al gatito Vos seguís acariciándolo en tu regazo Disfrutando el tiempo junto que están pasando Pero el gato empieza a restless después de un tiempo Restless, supongo que no le gusta más Bueno, ahora vamos a hacer otra cosa Limpiar al gato, a ver Vine a la calle a estar sucio Pensándolo un poco bien Te das cuenta que el gato no está muy limpio No es sorpresa desde que él está en una caja sucia En un callejón con un montón de basura Por quién sabe cuánto tiempo Vos escuchaste que los gatos se limpian solos Pero una vez que el gato limpie No va a lastimarlo Te vas al baño a preparar las cosas Intentando recordar cómo se limpia un gato Definitivamente no sos un experto Pero pensás que la mejor manera de limpiar un gato sería Rápido o con cuidado Yo creo que con cuidado Creés que con cuidado es la manera de ir Los gatos no son No le gusta mucho el agua Así que dudo que estaría bueno poner demasiado Así que agarrás el gato Y lo colocás gentilmente en la bañera Antes de prender el agua El gato está molesto pero no intenta correr Bien Ok, lo limpiamos Bien, bien, bien Ok, lo limpiás Le das un par de masajes Y después de unos minutos Un gato completamente en una manta secándose Después agarrás tu cepillo Y cuidadosamente lo pasás por el gato El gato se siente como las nubes en el cielo Mientras vos lo cepillás Algunos pelos te quedan atascados Pero no te importa O sea, se te quedan en tu cuerpo pero no importa Es más Un montón de pelos Se está pegando en vos Debes sacarlo pero no se va Supongo que tendrás que bañarte vos después Ignorás esto Y terminás con el gato Pero más pelos se queda atrapado en vos Tus manos Tus brazos Antes que te des cuenta El pelo que te cubre No sale Oh, ¿qué? Sentís dolor, dice Te ves más cerca ahí Se ve que el pelo es Está creciendo Está creciendo de ti Ah, ah Ahora en serio podés sentirlo El pelo está creciendo Entre tu espalda Tu cuello En tu cara En tus ojos En tu lengua Incluso está creciendo Adentro de tu garganta Mientras colapsas Empezás a ahogarte Empezás a transpirar Pero se siente bien Por lo menos Antes de que no puedas respirar más ¿Cómo? Ending 15 Self-care bodies Eh, no entiendo nada este O sea, me creció pelo Y me morí ahogado No entiendo Después de que le des un spa A tu gato Él hace lo mejor Para devolvarte el favor What the fuck Bueno, estos son todos los Ah, hay 40 endings Hay 40 endings Gente, no puedo creerlo Bueno, vamos a intentar Consigir otro ending Vamos a esquipear esto Ok, vamos a llevarlo a casa de vuelta Porque cuando lo llevamos a casa Tuvimos un montón de opciones En vez de hacer algo con tu gato ¿Qué pasa si hago algo solo? Limpiar el apartamento Ver una película Tomarse una siesta ¿Qué pasa si me tomo una siesta? Te sentís un poco cansado De los eventos del día Tomando la responsabilidad De cuidar a otro ser viviente Realmente te cansa Podés definitivamente Tomarte una siesta Vas a tu habitación Y te vestís en tu pijama O sea, te pones tu pijama Antes Decidís agarrar un vaso de agua De la cocina Volvés a tu habitación Listo para bañarte Bañártelo Para dormirte El gato Ni bien abrir la puerta El gato salta Al medio de la cama Se toma su tiempo Y cierra los ojos Ok Bueno, eso ha sido rápido Ok, no hay manera De que yo duerma En el sofá Lo que debería hacer Mover al gato Dormir al lado del gato Vamos a dormir al lado del gato Te da igual ¿Qué podría salir mal Compartir cama, verdad? Los dos tuvieron un largo día Después de todo Vos cuidadosamente Dormís al lado del gato Y inmediatamente Vos sonreís Ok, dormimos con el gato Dulces sueños ¿Vos sentís que dormiste un largo tiempo? Sentís un peso muy grande en tu espalda Pero vos no lo ves Oh, misterio resuelto entonces ¿Te sentís cómodo? Estás considerando levantarte Pero tan pronto que ese pensamiento entró tu cabeza Tu mente se llena de estática Y sentimiento de rechazo Todavía no, eh Ok Es de noche Te querés levantar Unas uñas Se clavan en tu espalda Como una advertencia Mañana entonces, ¿verdad? Es de día Llegaré tarde para el trabajo Pero el gato no me deja levantar No se mueve Vos ni intentás levantarte en este momento Solo cerrar los ojos Y te dormís de vuelta ¿What the fuck? Es... El día siguiente Desde los últimos Severos días Severos no Hace bastantes días O hace dos semanas O más No estás seguro Te des hambre Vos no sabés hace cuánto que te estás durmiendo Te duele la espalda Te duele el estómago Tus brazos Tu cara Todos lados Vos no podés acordarte De tu última comida No podés acordarte La última vez que tomaste Nada Tuviste durmiendo todo este momento Pero te sentís exhausto Más cansado De lo que te sentirías En tu vida normal Se siente como que una gigante mano Te está presionando a la cama Vos no te podés acordar La última vez que te consideraste moverte Pero de alguna manera Vos sabés Que tenés que ir a dormir Todo va a estar bien Solo volvé a dormir Vos pensás que estás alucinando Cuando el gato finalmente estirs No sé qué significa estirs Se levanta Se estira Antes de que se suba a tu espalda Vos escuchás Cómo se abre la puerta de tu habitación Mientras sus pasos Se alejan Hacia el pasillo Vos no abrís tus ojos Vos no te moves Vos tenés miedo Y no te acordás de cómo De por qué Tenés miedo Vos tenés miedo Que esa estática vuelva Y va a volver Si intentás Eventualmente Lo intentás Intentás levantar Uno de tus brazos Es lo más flaco Que lo hayas visto antes Está muy flaco Más flaco De lo que puede ser posible Crack Tu brazos Se cae por el peso De tu cuerpo Y se convierte En polvo En las sábanas No duele Es como si los nervios Se hayan secado Porque no los usaste Pero ¿Cuánto tiempo Estuve durmiendo en la cama? Vos fallaste En intentar levantarte Vos crees Que estás más cerca De convertirte En una muñeca de cerámica Mientras tu cuerpo Instantamente Impacta con el piso Tu cabeza Gira Hacia la puerta Mientras ves Como el resto de tu cuerpo Se parten Hasta que te desmayas Decía Maldito gato Se siente caliente Bueno Capaz Otra siesta No va a lastimar Ending 6 Just a cat nap Claro Ahora se vienen todos los finales Que si tomo cualquier acción Consigo los finales ¿No? Estaría bueno que esto Juego en español Porque hay algunas cosas Que no entiendo bien Bueno Vamos a seguir Intentando a unos finales Vamos a darle continuo Quiero conseguir Toda la Volver a casa Tipo de llevarlo a casa Y después ver Los de no llevar a casa Voy a hacer algo Con el gato Vamos a hacer algo con el gato Ok Ya le dimos No no le dimos de comer Ah ya lo acariciamos Ya lo limpiamos Vamos a darle de comer A ver que pasa El gato se ve muy hambriento Así que decidís darle de comer Vos te arrepentís de no parar Por comida antes Así que no tenés mucho El día de compras es mañana Después de todo Vas a la cocina Chaqueas tu lengua Llamando al gato Vamos a ver Una lata de tuna De atún Un budín de pan Puede ser o no sé Que es esto Algo de carne Y Que es esto Se paró la música boludo Vos te das cuenta Que hay un tupper Cerrada En el piso de abajo Todo del refrigerador No lo reconoces Un olor raro Está saliendo del contenedor Lo que está adentro No es seguro Para la consumición De un humano Miau miau Pero el gato se ve emocionado Por eso Prácticamente salivando Vos sos la única persona Que puede decidir Que es lo mejor Para tu gato Así que le da de comer Ok Acá Tengo otras elecciones O sea Son varios finales más Vamos A darle de comer El mystery food Me interesa A ver que es lo que pasa Si le doy el mystery food Es una realmente buena idea Miau miau Bueno si el gato lo quiere Bueno Supongo Que es lo que querés Abrís el contenedor Y Apenas podés Contenerte de vomitar Pero solo poquito Si Dame un minuto Vos intentás ver El contenido Que tiene el tupper Pero Vos honestamente No entendés Lo que estás viendo Todo es simplemente Mezclado Junto Lo que es exactamente Todo Consiste en un misterio Que estás feliz De que se mantenga No resuelto Bueno Estoy intentando traducir Literalmente Y se me está complicando Diferentes formas Diferentes tamaños Diferentes texturas Supongo que lo tengo En calentar o Decidiste ponerlo En el microondas Y dudás que Sepa mejor O huela mejor Después de calentarlo Miau El gato entusiasmadamente Va al tupper Oliéndolo Vos te das vuelta Al refrigerador Y lo cerrás Perdiste tu apetito Vas a ir al baño Para lavar tus manos Cuando de repente Crunch Un puntiagudo dolor En tu pie Te causa You to stumble Stumble No sé qué significa Te agarrás De los muebles De la cocina Y ves que En la punta De tu media Está rojo Y lo rojo De a poquito Se esparce Sobre la media ¿Estás sangrando? Vos rápidamente Te sacás la media Y ves el daño Se fue Simplemente se fue What the fuck? Ah Ah 911 Tuviste que llamar A 911 Teléfono ¿Dónde está? ¿Tu lengua Está? ¿Qué me está pasando? Come 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 Vos De a poquito Ves lo que está comiendo el gato Completamente Ignora tu sufrimiento Esperá Eso es Ves más cerca De la comida misteriosa En la boca del gato Y se ve Bastante familiar Se ve Como Una lengua Ah Munch Me está comiendo el gato Pero antes de que puedas hacer algo para pararlo El gato salta al contenedor Al tupper de vuelta Ah Vos colapsás en el piso Algo Algo de adentro Simplemente La sangre sale de vos Lo que fuera eso Se sentía importante Y ahora probablemente se fue Duele Duele mucho Vos Débilmente intentás Llegar a lo del gato Tu visión Empieza a ponerse borroso Del esfuerzo Del dolor De tus lágrimas De Tus ojos Tus ojos Vos caes al piso Hay demasiada sangre Por todas partes De todas partes Tu pie Tu boca Todo lo de adentro tuyo Tus ojos Vos podés sentir como Te estás muriendo Esto está bien Si por lo menos significa Que no voy a perder otra parte de mi Entonces Espero que el gato Tome su tiempo Comiendo tus ojos Y te dé tiempo Para simplemente Simplemente Ending 10 Sos lo que comió WTF ¿Qué carajo boludo? No, no ¿Cómo que me comió? No lo puedo creer No lo puedo creer A ver Vamos a ver Todas las opciones de comida Vamos a hacerlo en orden Así no nos perdemos Voy a hacer todas las opciones de comida A ver qué pasa Bueno, acá estamos Vamos a ver Qué pasa si le doy tuna Porque no sé lo que es meatloaf A ver A los gatos le gustan los peces ¿Verdad? Pensándolo Vos sacás el atún para el gato Y el meatloaf para vos Vos pones El container raro O sea Lo que comió recién De vuelta a la era El gato se ve un poco decepcionado Pero Tenés que tirar Esa cosa rara Lo que sea que sea después Abrís el atún Y con una cuchara Lo pones En el piso de la cocina Al lado del gato ¿Meow? El gato se ve que encontró el atún Aceptable Come gato Mientras el gato empieza a comer Vos vas a calentar Tu meatloaf En el microwave Bueno, vale Creo que es importante saber Lo que es el meatloaf Así que voy a buscar Qué es el meatloaf Pastel de carne Es pastel de carne Mientras estás Haciendo tiempo Escuchás Hiccup Te das vuelta Y ves que el plato Está completamente vacío Wow, eso fue rápido Necesitas calmarte un poco O sea, tenés que comer más lento Ah, y hipo Qué cara Vos mirás Cómo el gato Continúa con su hipo Causando Pequeñas burbujas Que flotan Afuera de su boca Ok Eso está bien Podés Podés procesar esto Esto no es completamente Algo fuera de la realidad De lo posible ¿Verdad? Verdad Pero mejor no lo pienses mucho Pronto La habitación Está llena de burbujas flotantes El gato Deja al final Una pequeña burbuja Antes de bostezar Y tirarse al piso Bueno Qué bueno que te haya gustado Las burbujas No se fueron de la habitación O han sido explotadas Se ven que son Bastante resilientes Espera ¿Qué? ¿Qué es eso? Una de las burbujas Flota cerca de vos Vos te das cuenta Que hay algo adentro Algo chiquito Un Furry No, verdad ¿Qué sería Furry? Sería un Un felino ¿Pescado? Esto se está volviendo Cada vez más raro Espera Levantas tu mano Y extendes los dedos A la burbuja Con cuidado presionas La superficie ¡Ah! El pequeño pez Sale Y morde tu dedo No duele mucho Al principio Pero después ¡Ah! ¿Qué? El dolor Empieza a Arrastrarse De simplemente tu dedo Hasta el resto de tu mano Hasta tu Muñeca ¿Podría ser Alguna especie de veneno? ¡Ah! ¡Ah! Accidentalmente Golpeas tu mano Con muchas burbujas Tenés mucho dolor Más peces están Clavándose sus dientes En tu espalda ¡Ah! Duele Te estás mareando Tenés que Tenés que salir Vos intentás salir de la cocina Pero la habitación entera Está llena de burbujas Asesinas Para el momento que Colapsaste hasta el piso Estás completamente cubierto De pequeños Enojados Peces que muerden Tus piernas Tu torso Tus armas Tus brazos El dolor Es incomparable Que no podés sentir A vos mismo Convulsionando O llorando Vos no te Desmayás Tus ojos siguen Girando Cuando de repente Das tu último aliento Ending 8 Fish out of water ¿Qué carajo amigo? Pero esto lo que hago Me va a matar el gato El gato este diabólico Boludo Ay Dios Dios Para A ver ¿Qué pasa si damos el pastel de carne? A ver Vamos con el pastel de carne Vamos a darle Meatloaf A ver qué es lo que pasa Puedo tener la sensación De que el gato No se va a impresionar mucho Con lo que salga De la lata De la lata de atún Así que está decidido Un sándwich de atún Para mí Y lo que me quedó ayer Del pan de carne Para nuestro invitado felino Ignorás La decepción del gato Cuando ponés La cosa rara Del tupper De vuelta A la heladera Vos calentás El pastel de carne En el microondas Vos dejas El pan de carne caliente Al lado del gato Miau El gato se ve Que encuentra El pastel de carne Interesante Bueno vamos a ver Qué es lo que pasa Con el pastel de carne Va a venir un chabón El pastel de carne Se va a volver Y me va a sacar Todo el intestino Algo así va a poder pasar Funciona para él Come gato Miau Mientras el gato come Vos estás buscando Un poco de pan Para tu sándwich de atún Estás tan distraído Que apenas podés escuchar Slaps Te das vuelta El pan de carne Solo ha tenido Una o capaz Dos mordiscos Pero más alarmante Se ve que hay Un camino rojo En camino A donde el gato Estaba sentado Es Es su sangre Vos Vas al sonido raro Que está alrededor De la esquina De tu apartamento Vos Intentás Mantener tus nervios Tomás un respiro Y caminas Para el living room Slaps ¿Qué? Vos Pisaste en algo caliente Y húmedo Y rojo Te resistís A la sensación de omitar Y te salís del camino De De no se sabe qué es Vos seguís el camino Adentro del living room Y ves que lleva al pasillo Suena el ruido de vuelta Se está volviendo más fuerte Es definitivamente en el pasillo Vos sentís Y escuchás Unos latidos Tu cuerpo Empieza a temblar Y vas para adelante Y adelante Mirás Alrededor De la esquina Nada No hay nada ahí ¿Qué? Vos Caminaste hasta el pasillo Y seguiste el camino Rojo Que te lleva hasta ahí Pero no hay nada ahí Te sentís Un poquito aliviado Pero por lo menos Vos sentís Algo caliente Y húmedo Que se mete en tus mejillas Algo muy caliente Tocás con la mano Arrastrándotelo Y tus dedos Están cubiertos De algo ¿Qué? Mirás para arriba Y lo que ves Lo podés describir Únicamente como Carne Todo el techo Del pasillo Está cubierto De un pequeño Ondulado Que tiene pulsaciones Y en el centro Tiene un ojo Brillante Que está girando Para todas las direcciones Hasta que te ve Intentás dar un paso atrás Desesperadamente Para escapar del pasillo Intentás escapar De esta cosa Pero Antes que puedas Incluso gritar Dispara algo Como unos tentáculos Y te atrapa ¡No! ¡Dejame salir! Entonces Te levanta Y te levanta Y un par De mandíbulas Se abren Y después Chomp 29 Leftovers Amigo Me comió un No lo puedo creer What the fuck Me comió un No, no Final feliz En este juego Me comió un Pastel de carne No sé qué mierda me comió Play with the cat A ver Play with the cat No hicimos Y clean the cat Sí hicimos Ok, vamos a darle Play with the cat Ahora, ahora Porque ya hicimos todo Así ya terminamos esta parte ¿Meow? Pequeña cosa Simplemente estaba aburrida Todo el día en esa caja Simplemente viendo A un montón de gente pasar Ignorándolo Una pequeña socialización Entre especies No va a matarte ¿Verdad? ¿Verdad? Literalmente me va a matar Seguramente Solo quiero un poco de atención ¿No? Vamos a jugar Bueno, ok ¿A qué jugamos? Oh, oh Acá tenemos otras ramas Que se abren Tenemos tres finales más Ok Look for some yarn I think my laser points Still works Ok Un laser O Escondidas Bueno, vamos con las escondidas Un clásico Vos no sabés cómo va a funcionar esto El gato no puede incluso entender El concepto del juego Bueno, simplemente Vos levantás al gato Y lo dejas lejos De donde estabas escondiéndote Atrás del apoyabrazos Del sillón, creo Vos estás seguro Que el gato se dio vuelta Y vio mientras estabas escondiendo Un momento después El gato mira Atrás del apoyabrazos Con sus ojos curiosos Vos te reís Y lo levantás Agarrándolo de enfrente tuyo Me encontraste Vos ganaste El gato se ve confundido Pero le gusta Que lo levantes Para ese tiempo Lo pones de vuelta En el apoyabrazos Así él no puede ver Un lugar tan fácil Corres hacia la cocina Escondiéndote Atrás del counter Atrás de Ah, encimera Ok, atrás de la encimera Esta vez toma un poco más de tiempo Para que el gato te encuentre Este momento Cuando él encuentra Te atrapa Saltando en tus piernas Wow Me encontraste de vuelta Bien, ok Ok, vos ganaste Vos lo recompensás Con pequeñas rascaditas Atrás de la oreja Y abajo de la mandíbula Jeje, ok ¿Por qué no lo intentás? Vos vas y te parás En medio del living room El gato te está siguiendo Haces un show Cerrándote los ojos Y dándote vuelta Ok 5, 4, 3, 2, 1 Vamos Te das vuelta Y ves que el gato se fue Estás seguro Que lo vas a atrapar rápido No hay muchos lugares En que puedan En tu apartamento Para alguien De su tamaño Esconderse Ok Ahora ¿Dónde vamos a ver? Ah, y acá tenemos Más obsidios Oh my god Bueno, vamos a buscar El living room A ver Vos te fijás Atrás del living room Del sillón Abajo de la mesa De cocina Es nada Ok Kitchen Te das una vuelta Alrededor del counter De la encimera Te fijás Arriba de la heladera Nada La cocina está hecha Para comida No para jugar juegos Y bueno Vamos al pasillo A ver Ves un poco En el pasillo Nada No sé Qué estás esperando Con todas las puertas cerradas No hay lugar En el pasillo Para que un gato se esconda No podés encontrar El gato en ningún lugar Aunque no eran más finales Estás empezando a preocupar Cuando escuchás Un pequeño sonido Viniendo del pasillo Vas al pasillo Y lo escuchás de vuelta Ese sonido se ve Como si hubiera venido De tu habitación Pero Vos caminás Por el pasillo A tu habitación Y de a poquito Abrís la puerta Me hago Este gato Sale Y se pone En tus piernas Y haciendo Mewing No Haciendo un meow Insistentemente Se ve que Está decepcionado De alguna manera Pero Levantás el gato A tus brazos Y ves la puerta De tu habitación ¿Cómo es que entró? Vos sabés que la puerta Estaba cerrada ¿Verdad? El gato Sale de tus brazos Y corre Afuera del pasillo Vos lo seguís A verlo En medio del living room Meow Mientras lo ves El gato Se da vuelta Ahora quiere él buscar Estás pensando en esconderte A la vuelta De la encimera de vuelta Cuando Las luces Las luces se fueron Mientras tus ojos Se ajustan a la oscuridad Te das cuenta Que el gato No se ha movido Un centímetro ¿Estás asustado? Ey Estás ¿Qué? Por alguna razón Tus latidos de corazón Empiezan a ser más rápidos Vos Considerás Ir a lo del gato Pero cuando lo haces Los pensamientos Te hacen sentir Sentís que tu vida Está en peligro Necesitas esconderte Ahora ¡Siente! ¡Oh tengo tiempo! ¿What the fuck? Me voy del apartamento A la mierda todo ¡Ah! Ves a la puerta Y ves Muchas cerraduras Ves al gato Y no te estás viendo Pero Se siente como Como una advertencia Volvás a la puerta No hay manera de salir Ok no me dejas salir Necesitas esconderte Ok no me puedo escapar Del apartamento Ok me voy a esconder No en mi habitación En mi habitación En mi habitación Rápidamente corré a tu habitación Con cuidado de que La puerta se cierra atrás tuyo El único lugar de esconderte Dentro de tu habitación Es tu closet En mi closet Siga la mierda Ok Cerrás la puerta con cuidado Tan pronto que te aseguraste Dentro del closet Un horrible escalofrío Baja de tu cuerpo Cuando te das cuenta Que el juego Acaba de comenzar Este juego No es un simple juego De escondidas Estás siendo atrapado Por un predador Pero nunca me importó Donde me iba a esconder ¿Verdad? Cuando te haces esa pregunta Escuchas un fuerte portazo En tu habitación Estás a hacer El menos sonido posible Tu latido Empieza a latir más fuerte Haciendo que sea complicado Respirar despacio Difícil de respirar en general Bam 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 Lágrimas Llenan tus ojos Y cubrís tu boca Con tus manos Temblando Él sabe Él lo sabe Bam 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 El silencio que lo sigue Es mucho Vos Vos no podés Un simple Como si se Se me escapa De tu nariz Vos cerrás los ojos Por lo fuerte que fue eso En una habitación vacía Sin sonido No hay mucho que esconderse ¿No? Vos instintivamente Pones toda tu energía A escuchar los pasos Pero no escuchás nada Nada Entonces Algo Empieza a abrir La puerta del closet Te pones Las rodillas arriba La espalda corvada Hacia adelante La cabeza abajo La boca tapada Los ojos Cerrados Tan cerrados Que duelen No querés ver No querés ver Pero eso es lo que te está esperando No va a terminar con este acto de crueldad De verte Antes De que te tome tu vida Tan tan cruel Solo querés que esto termine Así que Abre tus ojos What the fuck Se ve decepcionado En el momento que das tu último aliento Considerás pedirle perdón Por ser tan mal presa Supongo que tus habilidades de esconderte No fueron tan buenas como las de buscar Ending 13 Presa decepcionada ¿Pero qué fue esto? ¿Qué fue esto? No, no, no puedo creer ¿Qué carajo fue esto, gente? Este gato es un Es el diablo, boludo No lo puedo creer Bueno Tenemos 8 de 40 endings Nos faltan un montón de endings Pero Voy a dejarlo hasta acá Porque tampoco quiero que el video dure 3 horas Entonces Si quieren que siga sacando endings No se olviden dejar un like Para saber que les gusta esta serie Y quieren que siga subiéndolo Y consiga todos los finales Así que Muchachos Gracias por ver hasta acá Les mando un beso enorme Y nos veremos en la próxima Chau, chau Chau Chau